Corría el año 1958 cuando comenzó esta apasionante aventura y su consecuente lucha plagada de permanentes desafíos. Muchos compañeros quedaron en el camino y seguro que desde el lugar en que estén deben disfrutar de este presente. Queríamos hacer un club, salir de nuestro barrio e integrarnos a la ciudad con ideas y fuerza. El comienzo fue en aquel garaje de la calle 73, donde cada uno de los integrantes compramos una silla para poder celebrar las reuniones. Éramos jóvenes y teníamos mucha fuerza y fuertes convicciones. Enfrentamos muchas dificultades y también grandes satisfacciones. En algún momento de la historia me toca ser el intermediario entre la vieja dirigencia y los nuevos. Tarea que no fue nada fácil, pero cuyo resultado fue la incorporación de dos hermanos de la vida. Luis López y el gigante Pocho Laesa. Con ellos y el grupo que siempre nos acompañaba, se nos ocurrió que este espacio sobre la ribera podía ser el gran objetivo. Y así nos abocamos. La aventura era más que ambiciosa. En momentos de grandes crisis económicas que fueron ocurriendo en nuestro país, nosotros seguíamos avanzando. Más ligero, más despacio, pero siempre adelante. Teníamos que generar los recursos y así nació, entre otras cosas, el plan de socios vigentes de hace más de 25 años, cuya frase de promoción era Usted puede creer en Del Valle. Y afortunadamente, nunca defraudamos la confianza que se nos prestó. Es muy difícil hacer una síntesis de toda nuestra historia. Lo cierto y concreto es que hoy estamos viviendo esta realidad y ofrecemos para el Club Atlético del Valle y la ciudad de Necochea un complejo que me atrevería a decir debe ser único en la provincia de Buenos Aires. Estoy seguro que con honestidad y trabajando con seriedad se logran los objetivos. Solo me queda agradecer y dar gracias a todos los que han hecho posible este final. A integrantes de distintas comisiones directivas, expresidentes, empleados, profesionales y especialmente gracias a Juan, gracias a Sergio, gracias a Lucho y su gente, gracias a las autoridades, gracias a mi hermano Hugo que también nos acompaña desde hace más de 50 años, gracias Oscar Galilea, gracias Oscar Perazo, gracias Amadeo, gracias Pocho. Aplausos Gracias.